¿Te acuerdas que en el video anterior que he subido sobre el Launchpool en Bitcoin para ganar ZK? ¿Te acuerdas que el BGB estaba en 0.93? Fíjate lo que está ahora y vamos a ver cuántos ZK hemos ganado. Mira el precio actual del BGB, estamos hablando de 1.18 USDT, ha subido más de un 20% en este poco tiempo y hoy tenemos un nuevo Launchpool, ese Launchpool es el de DOPE, de Dopamine o sea que podemos ganar como les decía en el video anterior de dos formas, de la suba del BGB como ha sido en el Launchpool anterior y también podemos ganar nuevos tokens DOPE, así que vamos a ese tutorial. Pero no sin antes decirte que te dejo aquí el link de afiliado de BitGet y también recomendarte que te suscribas al canal. Así que bueno, para participar de este Launchpool simplemente obviamente tenemos que tener nuestros BGB para que tengamos un poco de ganancia y también ganar los nuevos tokens que son estos que se llaman DOPE, Dopamine vamos aquí a Launchpool y aquí vamos a poner en Staking nuestros BGB que también deberían aumentar de precio y así nosotros vamos a ganar esos nuevos tokens que son como les digo de Dopamine que estamos aquí, fíjense que estamos en el periodo del Farming, tenemos 8 días para ganar estos tokens vamos a poner a Staking ahora y aquí vamos a poner el Launchpool o el Pool de los BGB el mínimo recuerden que es 50 BGB, yo tengo 116, pongo el máximo, pongo en Confirmar una vez que esto se acepte ya vamos a estar participando de este Farming en el anterior de los ZK he ganado muy poquitos pero recuerden que también tengo muy poquitos BGB pero siguen subiendo su precio, por aquí deben estar, son los ZK aquí está, he ganado casi 1 SDT en ZK al día de hoy tenemos un precio de 2,72, ha caído un 6% a día de hoy así que chicos, este es el tutorial solamente para hacer este Launchpool para ganar estos tokens DOPE con un Staking de BGB recuerden van a ganar los tokens estos de DOPE más la subida de sus BGB así que recuerden ganamos por dos lados así que si el video les ha gustado no se olviden de dejar su buen like, suscribirse, compartir el contenido y nos vemos en otra ocasión, bye bye